Hola soñadores y creadores. Bienvenidos a un espacio dedicado a encender su imaginación. Hoy nos adentraremos en el fascinante mundo de J.K. Rowling, la mente visionaria detrás de la icónica saga de Harry Potter. Descubriremos los secretos, desafíos y victorias que la llevaron a crear una de las historias más queridas de todos los tiempos. Prepárate para inspirarte. La historia de Rowling es un testimonio del poder de la imaginación y la perseverancia del espíritu humano. Déjate cautivar por este viaje lleno de magia y creatividad. Su trayectoria ilumina el camino para los artistas y soñadores de todo el mundo, recordándonos que la verdadera magia no solo existe en las páginas de un libro, sino en cada uno de nosotros. Nos recuerda que la magia existe no solo en las páginas de los libros, sino dentro de cada uno de nosotros. Exploraremos juntos la chispa creativa que dio vida a Harry Potter. Bo Taka Rowling, quien fuera una madre soltera con dificultades, es ahora un fenómeno global. Su historia es una de resiliencia, determinación y el poder ilimitado de la imaginación. Pero ¿Quién es la mujer detrás de la magia? Nacida en 1965, a Rowling siempre le encantó escribir. Escribió su primera historia a la tierna edad de seis años. Un cuento sobre un conejo llamado Conejo. Poco sabía ella que este era solo el comienzo de su extraordinario viaje. La serie de Harry Potter, su obra maestra, ha cautivado a millones en todo el mundo. Estos libros son más que solo fantasía. Exploran temas de amor, pérdida, amistad y valentía, resonando profundamente con lectores de todas las edades. El impacto de Rowling se extiende mucho más allá del mundo literario. El universo de Harry Potter ha generado películas, parques temáticos y una comunidad global de fanáticos devotos. Su historia es un testimonio del poder de la imaginación de una persona para tocar innumerables vidas. La génesis de Harry Potter es tan cautivadora como la serie misma. El proceso creativo de Rowling es una mezcla de planificación meticulosa y de abrazar lo inesperado. Todo comenzó con un viaje en tren retrasado en 1990. Mientras viajaba de Manchester a Londres, la imagen de un joven mago llamado Harry Potter apareció en su cabeza, completamente formada. Este no fue un pensamiento fugaz, fue un relámpago de inspiración. Rowling pasó los siguientes cinco años elaborando meticulosamente los intrincados detalles de su mundo mágico. Llenó innumerables cuadernos con bocetos de personajes, esquemas de la trama y hechizos mágicos, construyendo un rico tapiz de imaginación. El proceso de Rowling involucró una extensa investigación sobre mitología, folclore e incluso alquimia, agregando capas de profundidad y autenticidad a su universo. A pesar de su meticulosa planificación, Rowling se mantuvo abierta a los susurros de su musa. A menudo se encontraba sorprendida por los giros y vueltas que tomaban sus personajes, permitiendo que la historia se desarrollara orgánicamente. Esta mezcla de estructura y espontaneidad es evidente en la cautivadora narrativa de la serie. Sección 4 Ecos del pasado, influencias en Harry Potter El mundo mágico de Rowling no es solo producto de su imaginación. Está profundamente entrelazado con influencias culturales, históricas y sociales que han moldeado su perspectiva. Estos elementos le dan un aire de familiaridad y profundidad a lo fantástico. Uno no puede evitar notar los ecos de las historias de internados británicos en Hogwarts, con sus rivalidades entre casas y profesores excéntricos. Estos elementos basan el escenario mágico en una realidad identificable, lo que facilita que los lectores se conecten con los personajes y sus experiencias. Criaturas mitológicas como unicornios, dragones y centauros, extraídas de diversas culturas, pueblan el mundo de Rowling. Estas criaturas, a menudo reinventadas con giros únicos, agregan una capa de asombro e intriga a la narrativa. Además, la serie aborda problemas sociales complejos como los prejuicios, la discriminación y el abuso de poder, reflejando las luchas del mundo real. Al entrelazar estos temas en su narrativa, Rowling agrega profundidad y relevancia a su trabajo, lo que lleva a los lectores a reflexionar sobre el mundo que los rodea. Sección 5. La magia interior. Liberando tu potencial creativo. El viaje de Rowling es un testimonio del potencial creativo que se encuentra latente dentro de cada uno de nosotros. Es un llamado a abrazar nuestra imaginación, nutrir nuestras pasiones y nunca renunciar a nuestros sueños, sin importar cuán audaces parezcan. Su historia nos enseña que la inspiración puede surgir en los lugares más inesperados, instándonos a permanecer abiertos al mundo que nos rodea. Un viaje en tren retrasado, un encuentro casual, un pensamiento fugaz. Estos momentos aparentemente insignificantes pueden desencadenar una revolución creativa. La dedicación de Rowling a su oficio, su planificación meticulosa y su disposición a abrazar lo inesperado son lecciones valiosas para cualquier aspirante a creativo. Es un recordatorio de que el éxito es a menudo el resultado de la pasión, la perseverancia y un toque de magia. Recuerda, el mundo está lleno de historias que esperan ser contadas, mundos que esperan ser construidos y magia que espera ser descubierta. Todo lo que se necesita es el coraje para liberar el potencial creativo que reside en ti. Sección 6. Tu viaje comienza ahora. Gracias por acompañarnos en este inspirador viaje por el proceso creativo de J.K. Rowling. Esperamos que su historia haya encendido una chispa dentro de ti, instándote a abrazar tu propia magia única. Recuerda, el poder de crear reside en ti, así que adelante, sueña en grande y deja volar tu imaginación. Para una mayor exploración de la vida y obra de J.K. Rowling, recomendamos visitar el sitio web oficial de The Wizarding World y explorar los vastos recursos disponibles en su biblioteca local. La pluma es más poderosa que la espada y el teclado es tu varita. Comienza a escribir tu propia historia hoy.